¡Hola! 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 Lo único que quiero decirles hace años iniciamos este pequeño proyecto con las ganas de convertirnos en algo a lo mejor muchos no logramos a lo mejor muchos lo están trabajando pero después de 10 años, aquí seguimos se dice fácil no cualquiera logra a veces mismo esto nunca ha sido por nosotros esto ha sido por ustedes así que en esta ocasión somos nosotros parte del elenco que le regalamos a todos ustedes el público un enorme aplauso ¡Que pase a todos! ¡Aplausos! 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 Y tenemos, digo, sabemos que no es mucho me gustaría que para un cheque pero si ustedes quieren cooperar para el cheque le vamos a dar un cheque pero le hicimos un reconocimiento a la cabeza de NER a quien es NER y por favor aplaudan un chico porque se lo merecen ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 Buenas tardes banda de Reines de Ring Mi nombre es Javier Porcayo Los estoy acompañando una vez más con esta transmisión En esta ocasión Estamos transmitiendo desde la arena 2 de junio Nerd Mania X Once and Always En esta ocasión En la mesa de comentaristas Me acompaña una estrella Que desafortunadamente está lesionada Pero está en Nerd Mania Está en su casa De alguna forma Tenemos con nosotros al enviado de Shao Kahn A Cabal Con nosotros transmitiendo Muy buenas Noches Porcayo, gracias por la invitación Y si pues en efecto En esta ocasión estamos En este lado, en la mesa de comentaristas Pues viendo Comentando las luchas Cuéntanos un poquito Tu lesión ¿Qué te pasó en lo que vemos a los participantes Del Press Star Challenge? Este torneo para los novatos Pues realmente fue muy graciosa La lesión ¿Qué clase de lesión es graciosa? La mía Porque no No era como tal Una lesión de que se haya lesionado algún hueso Alguna articulación O alguna rodilla en este caso Sino que Pues fue literalmente una Una hernia Me salió una hernia inguinal Lo cual pues Me tiene imposibilitado Presentarme o luchar en este caso Durante un tiempo En lo que se llega a la operación ¿Levantaste a Morgana de alguna forma? ¿O qué pasó? No, no, no A Morgana no A la hija de fuerza No, no es cierto No, no es cierto Es una broma Eh, eh Su papá no lo va a tomar a broma No, yo sé que no Eh, eh Era una mentirita Soy cabal el de Estados Unidos Eh No crean que soy el de aquí De México No, este Y en serio Tuve Fue un poco Eh, curioso Porque Fue en una lucha Allá por Tláhuac No quiero Pensar que fue por el movimiento Pero me hace mucho Me hace mucho Mucha coincidencia Eh Y su movimiento Un compañero Me Me cae un poquito encima Y justamente Eh En la zona Donde está la La hernia, ¿no? En este caso Eh Yo me estaba Llega a mi casa Me estaba bañando Y Me sentí una bolita Pensé que era Propia del golpe Sin embargo Al percatarme Que duró más de 15 días Fui al doctor Me pidió Estudios de Ultrasonido Y laboratorio Eh En este caso Pues laboratorio Salió completamente bien Sin embargo Eh El ultrasonido Es el que detectó La hernia Y me dijeron Que era necesaria Operación Ok Que desafortunado Pues son cosas Que pasan En este oficio Pues afortunadamente Esperamos una pronta Recuperación Y pues qué mal Perderte un evento Como lo es Nermanía El aniversario De Evolution Ring Wrestling ¿No? Sí, exactamente En este caso Pues me estoy perdiendo El aniversario De Nermanía Sin embargo Es el aniversario Es mi casa Y quién sabe Quizás Shao Kahn Me envía a hacer Algún mandado No lo sabemos Todo puede pasar Así es Aquí estamos En la primera lucha De este evento El Press Star Challenge Un torneo Que organizaron Hace ya varios días Para esta presentación Se buscó talento nuevo Se buscó talento Para darle una oportunidad El premio Digamos De este torneo Cabal Es que el ganador De esta lucha Va a ser estelar En Evolution Ring Wrestling A partir de ahora Tenemos Hay participantes Que algunas personas Ya topan Algunas que ya conocen Como Antrax Del Escuadrón de la Muerte En Ecatepec Por ejemplo Ahí está Crystal Drag El Hijo del Guarro Dragón Guardián Son luchadores Que pues ahí fueron El Capitán Autillus También Se hizo una convocatoria Ellos enviaron Sus datos Y pues nuestra administración Nuestra mesa directiva Hizo Se hizo mano de ella Para ver a quienes convocar ¿No? Oye Pero Ese chico El de El de Morado Con Vivos en Naranja No entiendo Como por qué Dejó de golpear A su contrincante Es algo Peligroso Dar la espalda De esa manera ¿Sabes? Mira a ver Lo que te decía Ya Así es Ya se la voltearon Ya se la voltearon Se logró defender Pero Al menos yo no lo haría Además le des la espalda A un contrincante Y menos En una lucha En la que son Cinco contrincantes Y no sabes Por dónde te van a atacar Ah perfectamente Bien dicho La experiencia hablada Santi Santi Hernández Está luchando O Cómo No No entendí Es el hijo del guarro El que tenemos ahí Ok El hijo del guarro No Santi es de mayor tonelaje Tiene mejor cabello Tiene mejor cabello Solamente tiene cabello Y camina sobre el agua Acuérdate Ah Cierto 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 Ahí tenemos Cómo está Capitano Tilo Sometiendo al hijo del guarro Ahí están las acciones Del otro lado Vemos a Antrax También castigando Y Crystal Drag Castigando a Dragón Guardián En la esquina Y el Chostín No tiene para dónde ver Hay acción por todos lados Sabes Yo no entiendo Por qué Chostín lo está realizando De esta manera En este caso Pues Es un acampal Cinco Solamente Entras cuando Hay un conto de tres O rendición No es necesario Que estés interrumpiendo Porque al final de cuentas Pues es un acampal No hay descalificación Así es Otro dato interesante Chostín también Vemos ahí También estar Son los nervios De Nermanía Digo Es el evento grande De esta casa Entonces pues Hay algo Tiene que haber Que nervio También sabemos Que Chostín es de casa Entonces pues Algo Algo tiene que haber Ahí Sí Mira Ya están ahí Ya están ahí En el Tomaidaca Dragón Zombay Y Capitán Autilius Estaban ahí Intercambiando Raquetazos Exactamente Haciendo equipo Ahora Con el antebrazo doble Se está esquivando El doctor guarro Y antebrazo doble Por parte del Doctor guarro junior O hijo del guarro El hijo del guarro Es lo mismo Sigue siendo el junior Y ahí está el Chostín Dándoles espacio Pensando así El evento pues Empezó un poquito tarde Este evento también Cabal Por cierto Un poquito tarde Este Por causas No Por culpa nuestra Por la lluvia Que nos pasó a afectar Hace ratito Exactamente Ve con ese Tacles Está llevando El conteo Uno Dos Y entra Crystal Drag Mira A oportunista El muchacho Oportunista El chamaco De hecho Yo solo los he visto Luchar en alguna ocasión O sea Tiene algo de compañerismo Pero pues Creo que Este es un premio Esto es ser estelar En Air Y pues Creo que el compañerismo Queda de lado Exactamente Ya cuando Estás buscando Un lugar En la zona estelar O en el manto estelar Pues Tu compañerismo Queda de lado Una hermosa matatena Por parte de Crystal Dragon Que consigue El objetivo Que es Sacar A Antrax 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 Lo he visto Antrax Lo he visto Con el escenario De la muerte Como decía Ahorita En En Catepec Con el Catepec Es un luchador Que tampoco Le es extraño El estilo Extremo También es un luchador Extremo Este Antrax Y pues Que bueno Que esté buscando Oportunidades Por otros lados Creo que es Un buen talento Y pues No estaría No estaría De más Llegar a ser Estar en una empresa Si exactamente No estaría de más Ser estelar En este caso En Nier Y pues Hay que ver Aquí viene Dragón Sombay Metiéndole velocidad Y ahí se lleva Crystal Dragon Con esta Ahí está Ya después De todo El revertijo Que hubo En un principio Ahora ya Se están dando Los piques 1 a 1 Exactamente Aquí viene Dragón Sombay Con unas bonitas Tijeras Sin embargo Es interceptado Por un El Capitán Nautilus Exactamente El Capitán Nautilus Me gusta su equipo Así es Es muy bonito Es elegante Es de su presentación Exactamente Ya está Ya se lo llevan Tándolos En las esquinas Lo saca Uy Se alcanza A pegar un poco Dragón Sombay Con el esquinero Pero Afortunadamente No pasó Mayores Se nos resbala El Dragón Sombay Yo vi que alguien Le movió el piso Había un fantasma Hay que le movió el piso Si verdad Fue mi velocidad Hermano La verdad es que fui yo Tuve que recorrer Están moviendo ahí Nada No se lo puede llevar Al conteo Y esa clase De errores Que pues pueden llegar A costar Como en este momento Capitán Nautilus Llevándoselo Dejándolo Un poquito Mermado Ahí vienen A romper El castigo Esa Esa llave Que metió A Isilus Es muy bonita Se la he visto A otro profesor Que por Cuestiones No voy a Decir su nombre Si aquí Hay que tratar De evitar El copyright Para que no haya Problemas Pero lo que te puedo decir De ese muchacho Es que Entrenó En algún momento Con Algunos de los mismos Maestros Que yo llegué a tener Así es También son escuelas Que se conocen Digo Tú ya eres Una base Ya eres También luchador estelar Digamos En ERP Y pues es bueno Que algunos de tus compañeros Lleguen en algún momento Buscando esa oportunidad Exactamente Yo la verdad Espero completamente En que Daicilius Logre el objetivo Me gustaría verlo De este lado Con nosotros Sin embargo Pues dependerá Completamente de él De su desempeño Y si logra Vivarse en esta lucha Así es Ahí se están llevando A campeonar Octilus Con ese movimiento Ahí vemos Que se acaba de lastimar ¿Por qué no? Y a pesar de De la diferencia De peso y estatura Vemos que está haciendo uso De Pues de sus capacidades De sus ventajas Para Equivaler Este Este encuentro ¿No? Ahí va Chostín Con el conteo Entre el hijo del guarro Pero no No hubo necesidad De romper el conteo Es Este muchacho El hijo del guarro No lo sé Tiene Tiene un parecido Alguien que yo conozco No sé Se me hace Muy muy parecido El físico Quizás lo estoy confundiendo No lo sé Pero Trae Trae buenas cosas El hijo del guarro Así es también Aparte de las mallas Del Santi Hernández Así es Este Es un luchador Que también ya hemos visto En algunas ocasiones En ERP Pues como dices No es un junior Es un heredero también Considero yo Que ha destacado Un poquito más Que su antecesor Definitivamente Definitivamente Entonces pues es un luchador Que tal vez no es Tan novato en esto Pero Tiene un nombre Y pues que bueno Que esté buscando Ir escalando ¿No? Para qué hacer eso De escalar poquito a poquito Y ganárselo Cuando puede romperle Sumada a tus cinco carnales Y llegar a la cima Exactamente ¿No? Al final de cuentas Como lo habíamos mencionado En este caso Todo en esta vida No solo en esta lucha Sino en la vida Son oportunidades Las cuales llegan Una sola vez No se pierden Simplemente alguien más Las aprovecha Es algo que He ido aprendiendo A lo largo de Pues en este caso En mi vida Y Qué mejor ejemplo Que en la lucha libre Así es Una oportunidad Llega una vez Y no se vuelva a presentar En tu vida Qué buen castigo Ahí por parte Dijo del guarro Y va el conteo Del chostín Dos Y llegan a romperlo Antes de que llegue A tres Mira Le regresó En este caso El conteo La ruptura del conteo Así es Que va con esos golpes De antebrazo Mientras no se puede Incorporar el hijo del guarro Está de rodillas todavía Y lo está levantando A punta de golpes Exactamente Lo está levantando A punta de elbows Viene con Ah lo aguantó Me sorprende Que haya aguantado Al hijo del guarro A pesar de ser Mira y se quita Toda la rodilla Para el golpe Wow Rodillazos Sin el protector Lo cual Puede causar más daño Pero puede ser riesgoso Para ambos Exactamente Sin embargo Pierde tiempo En lugar de Cubrir directamente A su oponente Pone a festejar Y hermoso Suflex De bomberos Entra Capitán Autilius Con esa Esa palanca Al brazo Exactamente Chostín le pregunta Si se rinde Y nada Entra Dragón Guardián A romper el castillo Dragón Guardián Por favor Deja de interrumpir Déjalos luchar Por favor Ya quiero ver un ganador Por favor Honestamente No quisiera Que se viera mucho Favoritismo Pero Apuesto mucho Por En este caso Capitán Autilius Si si Ahí está preparando El castigo Ve como está Hablando esta llave Esa llave Y Crystal Dragón Llega a romper El conteo Sacando al Chostín Del ring Crystal Dragón Será alumno De Factor Miedo Será alumno De Factor Miedo A quien sabemos Es el efectivo Para romper El conteo De esa forma Exactamente Viene aquí Da castigo El esquinero Estómago Contra estómago Contra el esquinero Por favor No desaproveches Tu oportunidad Tápalo Y Chostín Por favor Cuenta rápido Y vuelve Antrax Esta vez Es Antrax El que castiga El Chostín Para el conteo Y lo está vigilando Dos Y su patada Para el Chostín La patada De la autoridad Pobre Chostín El público No quieren a Chostín Por qué no quieren Al pobre Chostín A nuestro querido Shocker De New Evolution Así es El 35% Guapo Shocker Pero creo que trae Hoy las muñequeras De Nero Eso le da un 2% Esta arena Esta arena Esta arena Haciendo un poquito De recuerdos Esta arena Ha visto Lesiones En varios compañeros De Nero Por ejemplo Nos tocó ver La lesión Del compañero Sherkan Mira Se avive El Capitán Caecilius Espero que por favor Aproveche Y se lleve La Tres Conteo de tres Capitán Autilius Capitán Autilius Duerme al hijo Del guarro Y se lleva El triunfo Del Press Star Challenge Ahí tenemos Al nuevo estelar De Nero Capitán Autilius Lo veremos Próximamente En estelares De esta empresa Espero Espero enfrentarme Él en algún momento Ahí está Capitán Autilius El estelar Ahí está Crystal Dragon y Antrax Castigando al Chostín Con una silla Eléctrica Consideran que fue Una falta de respeto Hacer ese conteo Y algo que no había Algo que no habíamos comentado Es que la fase estelar De este lugar De este evento El Boss Fight Todo luchador Cabal Que sea el que reciba El conteo En este evento Va a ir a la lucha estelar A apostar su máscara O su cabellera En esta ocasión El hijo del guarro Que fue el que recibió El conteo Es quien va a tener Que defender su máscara En la lucha estelar Al final de esta noche Ese no es el Ese no es el tema Del Capitán Autilius ¿Así? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ese no es el Hijo del guarro Ese no es Se supone que ¿Qué está haciendo este hombre? Se parece a Factor Miedo Y estos encapuchados ¿Quiénes son? Están entrando estos encapuchados Están rodeando el ring Están rodeando al Capitán Guarro Doctor Guarro ¿No? Al Doctor Guarro Ahora que ya lo tienen ahí Le están diciendo Que no pasa nada Le están dando la mano ¡Oh, sí, obviamente! ¿Cómo puedes confiar En unos encapuchados? Por Dios Guarro Ahí viene el Chostín A auxiliarlo ya Mira, ya lo sacó Chostín Ya mejor retira Ya está el Chostín A auxiliando al hijo del guarro Estos ¿Quién invitó estos encapuchados? Esos Mira, es el Factor Miedo ¿Qué está haciendo? Sí, era el Factor Miedo Sí, era el Factor Miedo ¿Y este? ¿Quién es o qué? Ahí está Johnny Sánchez Ahí está Parkour Parkour Man Parkour Man Y está Golden Dragon ¿Y quién es el que está sentado? Que tiene allí una cresta Metal Rider Ahí está Metal Rider Ok Metal Rider Golden Dragon Parkour Déjame escuchar ¿Qué dice el Factor Miedo? Y el Factor Miedo Y ahí está el público Metiéndose con Factor Les acaba de decir Gorrones Exactamente Ahí está metiéndose también Con la historia de NERD ¿Qué le está pasando a Factor Miedo? Al final de cuentas NERD es su casa Hay que Y ahí está Tirando Gardales y mentiras Incómodas Factor Miedo Y ahí está Factor Recordándole que tiene que ir A apostar su máscara En la lucha estelar Exactamente No sé qué le está pasando a Factor Quiero escucharlo Ya se puso el tiro El hijo del barro Hay que escucharlo Quiero ver qué nos dice No es personal esto El riesgo de censura Se hizo presente Estuvieron haciendo ruido En redes sociales Últimamente Y aquí están Como bien lo dijeron Llegaron a echar a perder El festejo de NERD Al fin saben Quienes son riesgo de censura Después de tantas publicaciones Que habían estado haciendo Ya les está aventando Ahí está Riesgo de censura Parece Debuta en el 10 aniversario De NERD Echándole a perder El festejo Al Capitán Autilius Jamás me imaginé Que riesgo de censura Pero